¿Por qué Jalisco tiene el mejor sistema de salud de México? Porque en lugar de desmantelarlo y entregárselo al Insabi, aquí lo fortalecimos y lo modernizamos. Porque no hemos parado de construir, renovar y equipar nuestros hospitales, garantizando el abasto de medicamentos y atención de calidad. Porque cuando el gobierno federal le dio la espalda a nuestras niñas y niños con cáncer, nosotros les garantizamos atención integral, cobertura universal y un hospital de primer mundo. Nos queda un año de trabajo y no vamos a fallarle a la gente. Primero Jalisco. Primero Jalisco.